link de alta prioridad en el link de alta prioridad guachín quisiera ser tu amigo riley puede abrazarte tan fuerte apoyarte y verte tus feroces juegos de hockey estar a tu lado me caería tan bien tal vez tú eres el reflejo de la infancia que se me escapó la ternura y la belleza de este mundo que aún debo descubrir